Y otra cosa interesante que surgió del iPhone 14 normal, no del Pro, fue que sorprendentemente es mucho mejor de reparar que iPhones pasados. De hecho, según iFixit, este es el iPhone con más facilidad de reparar en los últimos 6 años, o sea, en las últimas 7 versiones de iPhone, imagínate. Y Apple hizo muchos cambios y habían notado al principio que la parte de atrás ahora se quita, entonces puedes acceder al teléfono quitando el panel de la parte de atrás, algo que no se ha podido hacer en como 6 años de iPhone, al menos desde el iPhone X, todo lo tienes que abrir desde la pantalla de enfrente para acceder a ciertos componentes. Y eso significaba quitar la pantalla, desconectar cables y demás. Ahora simplemente puedes abrirlo por la parte de atrás y también todavía se puede abrir por la parte de enfrente. ¿Es cierto? ¡Qué loco! Sí, está loquísimo. Tiene un mid-frame, le están llamando. O sea, Apple no parece porque acabo de decir que el iPhone 13 está igual al iPhone 14, pero por adentro está completamente diferente. O sea, viendo este reporte de iFixit hicieron un mid-frame que básicamente te permite abrir el teléfono de ambos lados dependiendo qué es lo que quieres acceder dentro del teléfono. Hay unas piezas por atrás y unas piezas por adelante. Y esto te da mucho más usabilidad o te da mucho más facilidad a la hora de reparar porque en vez de abrirlo nada más por enfrente y tienes que cambiar un componente que está mero atrás, tienes que quitar varias capas y poder llegar a ese componente. Ahora simplemente lo puedes abrir por atrás y es mucho menos costoso, menos riesgo y es muy no Apple esto, ¿no? Sí, qué raro. De darnos tanto permiso y tanta facilidad para reparar. Aparte de eso, también vi por acá en el artículo que lo han hecho más fácil de abrir y más fácil de sellar otra vez. Entonces todo esto es un plus para la gente que repara teléfonos o seguramente va a ser más económico si es que rompes el cristal de la parte de atrás, por ejemplo, pues ya nada más cambias esa parte en vez de cambiar todo el teléfono. Muchos puntos positivos por acá y estuvo bastante sorprendido acá la gente de iFixit donde siempre normalmente es de que Apple es el peor en facilidad para reparar. Este año con el iPhone 14 fue como que, oye, lo cambiaron por completo el diseño de adentro, o sea, lo hicieron pensando en de que, oye, vamos a hacerlo más fácil para reparar. No sé por qué hayan tomado esa decisión. Hay rumores allá de legislaciones y demandas y cosas. Este o simplemente Apple queriendo ahorrar o ayudar el medio ambiente o darle la facilidad de uso a sus clientes. Como vimos hace como seis meses que por primera vez ahora tú puedes pedir piezas directamente de Apple que puedes pedir una pantalla y te mandan el kit para cambiar la pantalla y lo puedes hacer todo tú desde casa. Es caro, obviamente, pero lo puedes hacer desde casa. Entonces yo creo que Apple está en un camino donde está mejorando muchísimo la facilidad de reparar y me alegra eso. O sea, para la gente que le gusta ir a andar reparando cosas y todo o si tienes una tienda de reparación va a ser más fácil y eso en torno es más económico para los clientes. Son buenas noticias para todos. ¿Te sorprendió ver esto o no? Sí, fíjate, cuando vi la foto no me, como que no asimilé, dije, ah, pues un iPhone abierto, pero no asimilé que era la parte de atrás y hasta te dije, mira las cámaras, qué impresionante que se ven tan grandes, pero no asimilé que era la parte de atrás hasta que lo dijiste, o sea, en voz alta. Sí. O sea, y órale, está chido porque, como tú dices, yo he visto videos en los que hacen así reparaciones y de que, no sé, se dañó la tarjeta madre, pero para llegar a la tarjeta madre tienes que quitar la pila, quitar la pantalla, quitar no sé qué, 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 y llegas hasta la parte de abajo. Entonces, me parece súper interesante esto porque también, no sé, ahí se ve más fácil, por ejemplo, cambiar la batería, cambiar una cámara, por ejemplo, se te estrelló la cámara, a lo mejor es más fácil cambiarla. No sé, se siente más accesible así a simple vista. Sí, en ciertos aspectos, digo, si les interesa vayan a ver este video completo de iFixit, está bien interesante lo que han hecho acá, o sea, te explican todo lo que cambió dentro del teléfono. Por ejemplo, dice que uno de la cámara y la bocina principal, la que está al lado de tu oreja, la movieron a un lugar que es mucho más accesible para reparar que donde estaba antes. Entonces, ciertas decisiones ahí que han tomado en cuanto a la, ¿se dice reparabilidad? ¿Es una palabra eso o estoy inventando cosas? Pues no suena tan mal, parece que sí. No suena tan mal, la sordeamos, reparabilidad. La escucharon acá por primera vez en el Top Noticias Tech. No, pero son buenas noticias. Yo creo que esta es una buena tendencia la que está teniendo Apple y esperemos sigan en esta trayectoria para poder hacer los iPhones más fáciles de reparar y poder tener menos gasto, que cueste menos y todo bien por Apple por hacer este tipo de innovaciones. A pesar de que no se ve muy diferente por fuera, definitivamente está diferente por dentro. ¡Suscríbete al canal!